¿El gobierno ultraerechista será el argentino o el cubano? ¿Por qué será que Milley es un ultraerechista que supuestamente intenta provocar un genocidio social? ¿Pero si lo mismo o más lo hace Díaz-Canel, entonces lo suyo es un plan de estabilización macroeconómica? Por Juan David Escobar Valencia. Hay tantas interpretaciones de qué es izquierda y derecha como recetas para ser los mejores frijoles, conceptos de belleza a través de la historia o más recientemente definiciones de liderazgo. Dicha subjetividad ha convertido a esos términos en algo cada día más inútil e impreciso para hablar de política, a reducirla unidimensionalmente a una ubicación respecto a un supuesto centro neutral, igualmente arbitrario. Por algo, Ortega y Basset decía que, ser de izquierda es como ser de la derecha, una de las infinitas formas que el hombre puede elegir para ser un imbécil. Pero la inutilidad empeora cuando los izquierdistas promueven la narrativa según la cual la izquierda es la representación de los buenos y de la bondad, de la conciencia social y de quienes luchan por los pobres explotados por los de la derecha, el territorio, los malos y la maldad, la codicia y el abuso. Por eso no extraña que muchos medios de comunicación llenos de muchachitos formados por FECOE y profesores universitarios progres usen frecuentemente el calificativo de ultraderecho. Hace unos meses, el entonces candidato Milley, muchos periodistas lo calificaron de ultraderechista. Y yo me preguntaba, ¿y qué será para estos despistados decir que alguien es de extrema derecha? Y apenas se posicionó y anunció que cortaría la adiposa capa de subsidios en la que el peronismo convirtió la carne estatal argentina y los agravios fueron peores porque el malvado ultraderechista supuestamente pretende arrasar en los desvalidos que ganan más sin trabajar que trabajando. Pero si semejante tontería fuese cierta y quitar subsidios es una manifestación de ultraderechismo, ¿por qué estos izquierdistas no adjetivaban de la misma manera a sus camaradas de la dictadura comunista cubana que provocó un colosal fracaso económico y social? Y ahora si la Unión Soviética o Venezuela que la sostenga, ¿está haciendo lo mismo o más? En 2010 eliminó el subsidio de desempleo. El año anterior redujo de 4 a 3 las libras de azúcar y una tercera parte del peso del pan asignadas en la libreta de razonamiento y sustituyó la leche para los niños y enfermos por sirope. La inflación en 2023 fue el 30% y hace unas semanas decretó que la gasolina pasará de 30 a 156 pesos litros. La electricidad subirá 25% para quienes consuman más de 500 kilowatts hora mensuales. El precio del cilindro de gas licuado de 10 kilogramos pasará de 180 pesos a 225. Aumentarán las tarifas del transporte público. Se cambiará la tasa oficial del peso cubano con respecto al dólar. Se reducirán las altas pensiones, que para la dictadura son las mayores a 9.510 pesos cubanos, 136 mil pesos colombianos, y está en camino una reducción de la nómina del estado, que emplea el 64% de los trabajadores. ¿Por qué será que Milley es un ultraderechista que supuestamente intenta provocar un genocidio social? Pero si lo mismo o más lo hace Díaz Canem, el creador del concepto de fracasar hacia adelante, tan parecido al del decrecimiento económico de nuestra superdota, es ministra de los carbohidratos. ¿Entonces lo suyo es un plan de estabilización macroeconómica?